mira estoy viendo que jalan se mantiene en un precio ya entre las 100 120 y no veo mal del todo comprarlo y si me reencanta amigo aceptar la pérdida de moneda porque éste va a costar en un futuro ya a precio media ya evidentemente no lo voy a comprar ahora lo voy a comprar después de la recompensa de raivalz porque porque claro hay que comprar adibala tengo que vender cosas mi cine te va viendo es muy chiquito si es chico lo que pasa es que igual es buen mco en el rombo muy buen mco tiene buen pase que la serie tampoco hay mucho para elegir lo encuentro mejor que me gusta más que mertens no es que lo encuentre mejor pero tiene buenos números ya mira 14 goles 18 he probado la 4 4 2 4 3 2 1 y me ha gustado mucho más la 4 1 1 hoy amigo tiene este pederico cara d pederico ahí saben a quién quería probar a rabiot hola si no está ese esa ambición entonces nos vamos a ir al carajo nos vamos a mantener la misma división contra gente que juega bien igual que nosotros y en ese punto en ese limbo nos vamos a aburrir nos vamos a cansar entonces yo veo a futuro que este juego no tiene diversión uy amigo cámara grúa con 15 de altura y cero de zoom y con la cara rebotín incluido pero muy lindo a magia y tiraco bueno en quinta quedan ojo aquí ya dan sobre 50 no sé si en la otra dan sobre 50 más de juros especiales 22 mil monedas ojo yo voy a coger la moneda la moneda es con lo con la gorra no espectacular y la paja que llegando acá amigo llegando al número 1 este te dan casi lo mismo es una paja eso y para llegar a cuarta ya es complicadísimo y dan casi lo mismo no amigos nefasto esto esto es la recompensa muy malo 22 mil monedas 2 sobre 50 bueno suda 2 pero dos divisiones más adelante no amigo es nefasto es muy malo o sea quinta divisiones como ya listo para qué más esta no me parece mal pero ya es segunda segunda primer coso y esto que te dan ah esto era el que te da el player pick pero te lo dan en élite no es horrible si el motor david las animaciones son muy distintas las del next gen con la de old gen lo quería probar se me había olvidado menos mal me salió así me acordé mi linko si no lo cambio pero este mide 81 de sprint no está mal pero claro el pase de mi linko es lo que me gusta y claro 5 viernes mal este ordinario sabéis que varela está de msd ya de msd no no me molesta quitarlo un poco igual es una locura varela no amigo este fifa lo voy a estremear todo todos los futchampions todas las clasificatorias todo el año pasado no estremeaba porque jugar en dos cuentas era realmente malo que bien rabiot toma te fuiste uy amigo que rico quien este seco rabiot recupera nos vemos y aquí pum mira este toquecito este lo hice con el r3 con el boost de r3 que es básicamente el de correr con el r3 al mismo tiempo pum para quitarte al defensa encima ese y quedo listo ah porque si no no hay manera de que se escapara pero aquí lo aplicamos y primera vez que me funciona contra militado y después nos vemos chicos fue un gusto fue un gusto haberlos conocido tengo que aceptar de que fue lindo mientras duró si me gustó mucho rabiot amigo me gustó más que varela de mcd quita todo mete mete la pata dale su boost champion lo haría pero igual es buen contenido es como para hacerlo un directo desde el principio así ya directo es boost champion directo clasificándome a boost champion y además que nos lo haría ahora porque puta estamos todos cagados con el asunto perdí un partido y ya cagaste ya te cagáis todo ¿por qué no juegas la clasificación? porque estoy cagado pues imagínate me toca un Juan bueno no amigo esto lo juego el último día no el último día pero en la otra semana lo jugamos es ganar 5 y pasa si sé pues pero lo voy a jugar cuando yo quiera así nomás lo voy a jugar cuando quiera nomás pero sobre todo que es mejor hacer un directo clasificándome hay gente que en este momento ya se fue a dormir pues no se lo van a perder mejor preparar el directo y decir ya mañana hacemos directo clasificándonos a boost champion ¿crees que este año saldrá otro dios del oasis? seguramente el año pasado Haaland fue dios desde el jugador del mes o sea no fue dios desde el comienzo del juego pasaron igual un un tiempo hasta que fue realmente considerado dios pero antes de eso era era dama no así que tal vez en un futuro sale ese ciña con 5 y 5 y se vuelve el dios aunque esa clase no son dioses de lo ases pues esa clase de jugadores tiene que ser un jugador nefasto tipo tipo seco un seco de evento con 70 de ritmo pero con muy buenos atributos uy amigo aquí está el árbitro con la pelada esto lo ve donde el camilo me desmotiva que bien uy que golaco lindo gol este el sich que buena buen gol viejo me gustó mucho este gol bueno los dos goles bueno el equipito amigo puede cambiar el bueno mañana no pasado mañana pasado mañana puede cambiar esto pero el equipo me encanta me fascina me divierte mucho sobre todo este señor estos dos señores revolución nato tienen buen estilo a este lo quiero cambiar puede ser por screen ahora igual si no ah pero vamos a cambiar la plantilla completamente bueno completamente no voy a poner a halamp y vamos a hacer esto y comprar a divality claro rabiot me gustó más que varela de msd completamente y si me alcanza cuadrado por este tipo porque ya ven que lo ocupo mucho para para atacar y el lateral izquierdo siempre es como el que defiende más pero a este hay que matarlo a puro l1 porque no que si es porque estos me divierten debe ser por la altura rabiot con milenco obviamente que si es mejor que los dos no está claro lo encontré muy bueno este muy muy largo de patas si y milenco es una delicia mira 6 goles nueva asistencia amigo el número habla por si solo son matemáticas no hay que negarlo no hay que negar que este tipo es un genio absoluto la táctica copia en esto porque lo voy a decir solamente una vez ya equilibrado 50-50 quedarse atrás mediocampista y este año siento yo que lo mejor jugar en equilibrado y dependiendo del partido del momento del partido cambiar la táctica pero empezar con el partido en equilibrado es lo mejor siento yo tal vez lo único que hay que mover es esto este tipo de cositas la profundidad pero en tema táctica siento yo que es mejor no tocar nada como que el equipo hace lo que debe hacer en el momento oportuno pero bueno igual depende de cada persona pues hay gente que igual le divierte más otro tipo de táctica nada como que sea vamos a ver y vamos a ver